Luna de Punta Arenas Luna de Punta Arenas Bellinas de ilusiones Y despiertas pasiones A la riña de mar Que hay en tus paletones Que hay en tus corazones Entre amados de amores No se vuelve en su luz Luna de Punta Arenas Los muros llenas Iluminando dos almas En la arena se quema Luna de Punta Arenas Luna de Punta Arenas Tierra y plena en las aguas Todo un marco de amor Luna de Punta Arenas Luna de Punta Arenas Luna de Punta Arenas Luna de Punta Arenas En llenas de ilusiones Y despiertas pasiones A la riña de mar Que hay en tus paletones 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 Luna de Punta Arenas Luna de Punta Arenas Luna de Punta Arenas Con los suros llenas, iluminan los almas, en arenas y en el mar, luna de luna arena, luna de estrellas llenas, de refleja en las aguas, con la luz de la luz. Luna de luna arena, luna de estrellas llenas, luna de estrellas llenas, eluna de estrellas llenas,